Bueno, Marcelo, si viene en marcha, una linda propuesta que había, una liga, ¿no? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Mariano? Mira, la verdad que viene, después de tres años que surgió toda la idea, viene todo hoy, ya está conformado, ya está salido, ya salió, ya empieza todo a crecer y empieza a tomar fuerza. La Liga Regional de Tercense de Ñuco. Exactamente, recordemos que nosotros estamos dentro de lo que sería el ámbito de la Liga Regional de Tercense de Vole, que abre su parte para Newcom, y entonces para poner el nombre vamos a hacer la Liga Regional de Tercense de Newcom. ¿Quiénes van a participar? Está pensado para un 70, un 80% de los trabajos, específicamente para todos los equipos de desarrollo en toda la zona, desarrollos no competitivos, gente que está empezando, que tenga su ámbito y su lugar de juego con otros equipos, y formar un femenino también, que se esté empezando a gestar los equipos. Siempre estamos hablando de personas no federadas. Y el resto serían para eventos, que nosotros no vamos a hacer torneos, sino son eventos, eventos para categorías más 50, más 60, con personas o con equipos no federados. No significa que un equipo tenga una o dos personas federadas. Bueno, perfecto. En el momento que nosotros hagamos ese evento, esas personas federadas no podrán competir dentro de los equipos. O sea, es para mantener la esencia de lo que fue el Newcom. Exactamente. Es para armar, mantener la esencia, como dijimos. Y el día de mañana, si los equipos quieren ir a una competencia de 50, 60, 40, hay otras ligas que ya están funcionando y se dedican específicamente a eso. Entonces nosotros venimos a tapar o a cubrir, mejor dicho, no tapar, sino a cubrir, un segmento que costaba terminar de unirlos. ¿Ya hay fecha de inicio? La primera fecha va a ser en Villascazubi, el 29 de septiembre, para el evento del femenino. El evento de desarrollo, como hay muchos equipos y se están sumando más, vamos a ver si lo podemos hacer o en Retarcero o en distintas localidades, que también es la idea, no contar siempre con los lugares que a veces eran tradicionales, sino abrir el juego a distintas localidades, que puede ser Corralito, puede ser Almafuerte, puede ser Villascazubi, Colonia Almada, Santa Rosa, distintos lugares que no han sido los tradicionales para los eventos. Gracias y suerte. Muchas gracias. Y bueno, hoy se firma en Corralito, perdón, en Villascazubi, toda la parte institucional, ya se firma todo, ya se deja todo homologado, todo convenidores que van a ser concejales, secretarios de Deportes y demás.